...desabastecimiento en la ciudad de Cutralcó a raíz del corte de rutas? Sí, ya en algunos rubros se empieza a sentir algún desabastecimiento, ¿no? Esperemos que esto dure lo menos posible, no sé, porque se solucione contar este conflicto porque si no, obviamente, el corte al ser total, por todas las vías de comunicación va a tener aparcado en el corte de abastecimiento. ¿Cuáles son los rubros? Sí, las negociaciones, así que... No, yo los rubros, en general, son en generales, no siempre falta algo en materiales de construcción, falta algo en electrónica, no sé, en tartuchos de inversión, en elementos de uso diario, no sé, pero bueno, también hay problemas, no solo por el corte, ¿no? Hay problemas de abastecimiento ya, después de esto, no solamente debido al corte. Claro, claro, porque hay comercio y demás que trabajan sin stock. Todavía no, el tema no está en un conflicto más grave, pero obviamente, si eso persiste, se va a ir derogando, ¿no? Así que, roguemos que solucionen, que en el medio de los funcionarios que tienen que intervenir en esto, intervengan y solucionen el problema. ¿El centro comerciante va a publicar algún tipo, o se va a expedir respecto al tema? Nosotros estamos reuniéndonos, porque es únicamente evaluando el tema, ¿no? Y también evaluando qué va a pasar si esto continúa, ¿no? Estamos viendo y siguiendo el tema. Seguramente, de complicarse, tendremos que tomar una posición, no sé. Como ya lo están haciendo algunas cámaras, ¿no? Que están más afectadas, que no sean trozos, sobre todo las que están ligadas al turismo. Claro. Pero bueno, no digo en estado de asamblea, pero estamos reuniéndonos permanentemente, evaluando cómo van las cosas y, bueno, y esperando que la dirigencia intervenga y las partes se pongan de acuerdo, ¿no? No creo que sea tan complejo encontrar una solución. Creo que falta voluntad política para buscarle la vuelta.